Bueno, muchas gracias, realmente estamos muy contentos, alegres, felices porque primero Dios nos ha regalado un día especial, un día muy alegre, muy bonito. Estamos unidos, toda la sociedad organizada, que ahora podemos decir que sí está muy organizada, la sociedad, educación, salud, seguridad, comisiones, policía nacional, vida mejor y todos los entes que estamos aquí marchando, haciéndole honor a la patria, haciéndole honor a la bandera nacional, haciéndole honor a la preservación de los valores patrios, valores cívicos, así es que muy contentos, muy felices, alegres porque ustedes también andan aquí, los medios de comunicación tienen que ser versátiles en este sentido, útiles para la sociedad y sobre todo que tenemos que ser agentes de cambio. Así es que estoy muy alegre, muy contento, muy emocionado, en espera de que este acontecimiento que hoy se celebra la Festa Patrias, que estemos más coloridos que el año pasado inclusive y que al final haya paz y tranquilidad, siempre es mi decir, es mi lema, que estemos siempre en paz y que al final haya unidad. Bueno, qué importante que las familias de San Salvador y salen como espectadores, y también destacar la presencia de unos visitantes de la ciudad capital. Ah, sí, claro, quisiera yo informarle a la población de que hemos tratado de conseguir, aparte de una gestión personal de la corporación también, con el ministro de Defensa, el general Tredi Díaz Zelaya, y nos ha dado pues una participación de un pelotón de 31 oficiales de la Academia de Formación Suboficiales, así es que muy contentos, muy felices, ellos estarán toda la mañana aquí con nosotros, aparte que también hemos hecho entrega oficial de una banda especial para el Instituto Marqués de Miraclís Víja. Gracias. 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 Gracias.